¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Alfredo Cassini con el 9 Silvano Maciel, el 10 Claudio París, el 11 Fernando Gastón Córdoba, es técnico de Estudiantes Daniel Córdoba. Ya estaba tocando el Sopa Aguilar, el pelotazo de Cassini, la jugada ensayada buscando a Palermo sobre el sector izquierdo. Racing recupera la pelota, hay lateral defensivo. Arranca París, Cravioto viene acompañando, sigue París, Maciel se fue a la derecha, allí venía Cravioto otra vez para París, se viene París. Palermo levanta la mano, Palermo para el gol. Señoras y señores, se lo morfó Estudiantes de la Plata. ¡Loco, qué hiciste! Vos sabés que parece que era tiro de esquina, así le reclama a la gente de Estudiantes, ni el juez de línea ni el árbitro, lo entienden así, pero podemos observarlo. Que bien se metió París por el medio de los dos jugadores de Racing. Viene el envío, Palermo que toca. La pelota se debía en el jugador de Racing. Se debía en Úbeda, que es el marcador de Palermo por otra parte. Se viene otra vez la academia con el Tiojo López. Pompei llega, Fleita también, Faciota también. Señora Cicel Falta. En un instante va a ser amonestado Edgar Fabián Pratola. No podrá jugar el próximo partido, suma cuatro amarillas ya con esta. Y se salva de la expulsión por muy poco. Todo Estudiantes de la Plata está en plena posición defensiva. Hasta ganar a sonar el silbato, ya se lo mostró a los jugadores de Racing. Faciuto y el Tito Pompei. Un derecho y un zurdo para pegarle a la pelota. Bocio estaba en el primer palo. Lo están tapando. Faciuto lo pegó bien antes. Lo están tapando casi todos. ¡El Tito! ¡Gol! Y pega la pelota en el palo y acaba de salvarse. Estudiantes de la Plata. Allí va Pompei. La pelota pasa al costado de la barrera. El arquero estaba mirando a ver a dónde ha habido parada esa pelota. Se salvó milagrosamente a Estudiantes. Ya le entraba esa pelota el jugador Faciuto. Intenta ahora Cassini. Estaba tocando Aguilar. Este es Cravioto. Este es Aguilar. Espera Palermo. ¡Palo! El milagro ahora fue en el área de Racing. Insiste el zurdo. Córdoba. Valer Microbiota está esperando el centro. Allí controla Nacho González. Caía sentado adentro del arco Nacho González. La cambia Córdoba por abajo. Y después ya Quiroz toca el balón sin querer entregarlo al arquero sino para rechazar. Se viene por atrás el Tito Pompei. Allí está luchando con Bocio. Lateral en ataque. Racing tendría que apurarse. Va a insistir la academia. Ya está esperando el Piojo López y de Vicente el centro. El despeje había sido del jugador Aguilar. Ya estaba afuera cuando el jugador estudiante la tocó por última vez. Comienza a apurar un poquito Racing ahora. Tiene la pelota para el Piojo López que la había pisado. Sigue el Piojo López. De Vicente quiere. De Vicente iba. París estaba muy atento. Chacoma recupera la pelota para la academia. Empieza a inclinar Racing. Rojas. Se prepara Quiroz. Él fue el que metió ese cabezazo. Allí lucha Leita. Sigue Leita. Con él está González. Al saque desde el arco. Racing abusa de esos pelotazos cruzados adentro del área. Por allí invoca alguno para la cabeza de un jugador del equipo. Pero en general los volantes de Racing no se animan a ir a buscar, a descargar. E ir a buscar la devolución. El Tito Pompei. De Vicente viene. De Vicente. Eso no es penal. Eso no es penal. Leita gol. Leita gol. Gol. A los 16 minutos, el lagarto. Juan Ramón. Leita. Racing 1. Estudiantes de la Plata 0. Qué jugada, ¿no? Otra vez el envío de Pompei. Va entrando De Vicente. Le pega en la mano a De Vicente cuando cae sacado por el cuerpo del número 5 Aguilar. La pelota queda allí. Naturalmente que es absolutamente casual lo de De Vicente. Y toca a Fleita. Le pega al arquero. Bocio. Y lentamente se mete adentro del arco. Viqueira. Falta sobre Fleita. La jugada peligrosa. Un indirecto por esa pierna levantada. Está amonestado con Sabalé. Lo está llamando. Pero no creo que sea esto para echar. Salvo que haya protestado. Si dijo algo. No, no dijo nada. ¿Estás seguro vos? No, entonces hubo otra. No, a Cassini. A Cassini. Entonces él debe haber dicho algo. Él fue el que champuchó. Ah, esa jugada no era para manifestarlo. Se desestimó. Es absolutamente casual lo de Cassini. Lo echan a Cassini. Para mí ha sido absolutamente casual lo de Cassini. Él va la pelota. Fleita lo anticipa y se lo come. Y vos fijate cómo es esto, ¿no? ¿Cuánto puede haber pasado? 10 minutos Cassini afuera. Porque la amonestaron por protestar. Y lo expulsaron en esta que llegó tarde. Y sabe que enfáticamente Cassini le está diciendo. Voy a la pelota, voy a la pelota. No lo quiero tocar. Voy a la pelota, Cordero. Ni lo mira. No, no, ya. ¿Qué te va a dar explicación? Terminó siendo muy bien. Vamos, vamos. Que se le dé el río en la derecha. Que se le dé el río en la derecha. Esa le paró en la derecha. No la paró. Es espectacular. No, igual es espectacular. Visto así. Parece que en esta misma jugada habría que cruzarlo. Pero nosotros que vimos la intención de ir a la pelota. Maciel. Sigue Maciel. La revienta el Tito Pompei. Menos de 10 minutos para que termine este partido. Así está abrochando Bocio. Lo venía agarrando. Bocio va a ser amonestado. Lo venía agarrando al piojo López. No se puede aplicar la ley del último recurso. Porque atrás estaba, creo que Pratola. De todas maneras, en este tipo de jugadas hay árbitros que directamente expulsan. Y también a Francia. Pompei para pegarle la pelota. Fleita y el piojo López. Llega Caprea. Son tres contra el mundo. Allí estaba saliendo el arquero. No pudo soplar esa pelota al piojo. Allí va. No alcanza López para peinarla. Era difícil. Señoras y señores, quiere meter el contraataque el Tito Pompei. Así está Pompei. El piojo López, el lagarto Fleita. El mago Caprea. Son los que vienen acompañando. Racing quiere liquidar el partido. El mago. El tito que llegaba. El piojo que no podía. El mago. Con él estaba Mato. Insiste el mago. Quieren liquidar. Que no implicó la pelota. Fleita. Posición adelantada. Este sitio es difícil para el árbitro. Lo vamos a ver en un telebín. Observemos la línea de Fleita cuando parte la pelota. Porque aquí Racing podía haber llegado al 2 a 0 en el marcador. La devolución había sido de Quiroz Chacoma. Caprea. La quiere el Tito Pompei. Prefiere meter para el piojo López. Este es López contra el mundo. López. López liquida. López. Piojo. Te lo han morfado. No era tan sencillo. De todas maneras. Porque no le queda muy bien la pelota. Porque se abre. De todas formas había que picarla. No quedaba otra alternativa. Él le quiere pegar muy fuerte. Muy difícil darle la dirección. Tampoco en la cancha de Racing sobre el final de este partido. Se viene Bocio a buscar sobre el área. A empatar o morir. Se viene Estudiantes de la Plata. Todo Racing. Salvo el piojo López. Se están defendiendo. Allí viene el centro. Y allí hay tiro de esquina que favorece a Estudiantes. Con un cero para pegarle a la pelota. Bocio que sigue en el área. Estamos en 43-40. 43-42. Viene el centro. Allí va Bocio. ¡Bol! De Estudiantes de la Plata. De cabeza sobre el final del partido. Carlos Gustavo Bocio. Racing 1. Estudiantes 1. ¿Cómo explicar esta jugada? Siguiendo al autor del gol. Que con este cabezazo crea en la historia del fútbol de primera división en la Argentina. Allí se eleva a cabecir hacia el arco y alcanza el enfoque. Lo vemos a Viqueira junto al primer palo. Lo vemos llegar a Bocio para alcanzar a cabecir. Allí en la mitad de la cancha está luchando en el cielo. Allí está Maciel. Pero antes el árbitro marcaba una infracción sobre Chacoma. Se viene el tiro libre. Se viene con todo Racing. Está acomodando Capria. Viqueira en el área apareciendo por atrás. También lo veo a Galván. Ya está el Tete Quirós. Ya está Chacoma. Allí estaba Capria con el tito. Pegale tito, tito. Entró muy mal esa pelota. Y saque desde el arco. ¡Bol! Señoras y señores, faltan 30 segundos. Estaba devolviendo Galván. Quiere fleita. Le pegaba Maciel. Señoras y señores, Racing y Estudiantes igualaron uno a uno. El campeonato tiene ahora dos ponderos. Son el Club Atlético Estudiantes de la Plata y el Club Atlético Lanús. A los 16, fleita. Puso uno a cero. A los 30 fue expulsado Cassini. Sobre el final, cabezazo de Carlos Gustavo Bossio, el arquero de Estudiantes, para que Racing y Estudiantes terminen uno a uno. ¡Abrita, a brita! ¡Abrita, por favor! ¡Abrita, carajo! 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 ¡Abrita, carajo!